La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Y si nos ponemos en la escuela de la Virgen, si nos ponemos bajo su amparo, bajo su abrazo, vamos a descubrir también lo que ella descubrió. Descubrió esos otros hijos a los que tenía que amar y cuidar. Reunirnos a celebrar el encuentro de aquellos que dan de comer, desde los comedores, las noches de la caridad, los merenderos, desde todos estos espacios, es recoger en el corazón aquello que la Virgen también sintió, da de comer a los ambientes. Es decir, la Virgen no fue para la selfie, fue para meterse en la vida y para descubrir que la fe pasa por la vida y pasa por los sentimientos más profundos, más sondos, las necesidades más grandes y dar de comer es dar vida, es mantener en la vida, no es un gesto social simplemente, es el gesto de Dios, es prolongar el acto creador de Dios que sigue manteniendo en la vida, no es simplemente un gesto de casualidad. No hay madre que se llame madre que no dé de comer a sus hijos, primero desde su propia leche y después desde el alimento que le busca. Y la Virgen nos da, desde su propia enseñanza, el dar de comer y ayudar a que nadie pase hambre. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.